Himno homérico a Afrodita Voy a cantar a la Augusta, a la coronada de oro, a la hermosa Afrodita, bajo cuya tutela se hallan las almanajes de toda Chipre, la marina, a donde el húmedo ímpetu del soplador Céfiro la llevó, a través del oleaje de la mar muy resonante, entre blanda espuma. Las horas de aureos frontales la cogieron de buen grado, la ataviaron con divinos vestidos, y sobre su cabeza inmortal pusieron una corona bien forjada, hermosa, de oro, y en sus perforados lóbulos flores de oricarco y de precioso oro. En tomo a su delicado cuello y a su pecho, blanco como la plata, la adornaron con collares de oro, con los que se adornan precisamente las propias horas de aureos frontales, cuando van al placentero coro de los dioses y de las moradas del padre. Y cuando habían puesto ya todo este omato en torno a su cuerpo, la llevaron junto a los inmortales. Ellos la acogieron cariñosamente al verla, y le tendían sus diestras. Cada uno desea que fuera su esposa, legítima, y llevarse la casa, admirados como estaban, por la belleza de Citerea, coronada de violetas. Salve la de ojos negros, dulcemente lisonjera.